Hola Aries, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Seguimos con los videos de exparejas para el mes de mayo, en este caso le tocó a vos Aries. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto para este mes, en cuanto a sus sentimientos y pensamientos. Vamos a sacar un arcano mayor de Marsella, que se va a enfocar mucho en lo que es la energía de tu ex, y también vamos a desplegar con Maraja Rider White, así tenemos mucho, mucho detalle. Vamos a barajar un poco las cartas. Antes de comenzar, como siempre digo, esto es una lectura general Aries, no te olvides de eso. Toma lo que es para vos, sí, lo que se adecua a tu vida, y lo demás vuelve al universo porque es para otra persona más. Bien, Aries, mayo 2019. ¿Qué siente tu ex, Aries? Ok. ¿Qué piensa? Perfecto. ¿Y qué hará al respecto? Bien, vamos a desplegar ahora con Maraja Rider White. Vamos a mezclar. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, y te avisa cada vez que subo mis videos, que subo las cartas guía, los videos de expareja, de amor, también están los videos de amor separados por elemento, agua, tierra, aire y fuego, busquen ahí en mis videos, que lo van a encontrar para el mes de mayo. Y para los chats en vivo, suscríbete, acordate que al estar suscripto, respondo una pregunta gratis por suscriptor, así que no te lo podés perder. Hoy voy a hacer un chat en vivo, va a estar re divertido. Así que bueno, te espero. Buenas noches. Vamos a desplegar. Como siempre digo, compártan este video, amigos o amigas de este signo. También podés revisar los otros videos de expareja, de tu sol, luna o ascendente. Ojo con eso, ahí tenés más data. Y dame tu apoyo con un like, que es tu manera de recompensarme con mi lectura. Bien. Desplegamos. ¿Qué siente? Ya salió la templanza. Vamos a ver. El juicio. El mago. Wow, tres arcanos mayores para los sentimientos. ¿Qué piensa el diablo? Otro arcano mayor. Wow. Otro arcano mayor. Los enamorados. Eso es lo que piensa. Y las acciones. Vamos a ver. Rey de oros. Otro arcano mayor. La rueda de la fortuna. Claramente está. Este ex vuelve a tu vida. Está más que claro con lo que estoy viendo acá. Igual vamos a explicar. Así que bueno. Vamos a ver. Cada arcano mayor es muy puntual en lo que dice. Y acá está dejando mensajes súper claros. ¿Sí? Bien. En cuanto a los sentimientos, me sale la templanza, el juicio y el mago. La templanza nos habla, ¿sí? Sobre una situación donde se busca armonía interior, equilibrio, ¿sí? Donde esta persona claramente está controlando sus emociones, ¿bien? Donde su espiritualidad, ¿sí? No tiene un equilibrio con su plano terrenal, ¿bien? Donde quizás esta persona quiere huir de los extremos y lograr tener más paciencia. Ojo con eso, ¿sí? ¿Qué más te podría decir de la templanza? Que esta persona realmente en su corazón tiene ganas de acercarse a vos a través de una llamada telefónica, de algún medio de comunicación, ¿sí? Pero por el momento permanece dejando que las cosas fluyan. En su corazón quiere un amor estable, quiere un amor tranquilo, donde haya buen entendimiento, donde se dé y se reciba en su justa medida. Ojo que también nos sale de la justicia, muy relacionado a eso, ¿sí? Bien, nos sale también el juicio. El juicio también es muy determinante. Nos habla sobre la enorme fortaleza que tiene esta persona para renovarse, renacer, resucitar, reconstruir la situación difícil que está atravesando. Claramente esta persona está muy triste en su corazón, ¿sí? El juicio nos habla también de que esto es un amor por destino. Esto es un amor que fue calmático porque tuvo que terminar para que aprendan, pero es por destino. Este amor renace, resurge, vuelve a darse una oportunidad, otra chance. Él lo tiene, en su corazón él lo quiere, quiere una nueva chance, ¿sí? Está más que claro con esta carta que salió. Bien. Esta persona escucha la voz de la conciencia, sabe que las acciones que pasaron son traídas al presente para enfrentarlas, para resolverlas, ¿sí? Pero el pasado resurge todo el tiempo porque él realmente quiere volver. Quiere, quiere, es un ex que vuelve, ¿sí? Y al salirme el arcano mayor, claramente hay sentimientos, hay agua acá, así que donde hay agua hay amor, hay entrega, hay pasión, hay sentimientos. Acá también en la temblanza hay agua, las emociones están a flor de piel, ¿sí? Y me sale el mago, que es uno de los arcanos mayores más poderosos que hay, ¿sí? Él, en su corazón, sabe que dispone de todo lo que se necesita para conseguir el objetivo de volver a estar a tu lado, ¿sí? Sabe que con sus recursos, la labia, la capacidad de convicción, la iniciativa, su visión a futuro, su habilidad para seducir, ¿sí? Van a hacer que esto vuelva a darse, ¿bien? Él quiere trabajar en la relación, tiene una gran capacidad, él o ella, perdón, sí, a veces digo solo él, ¿sí? Pero es él o ella, esto aplica a cualquier género, a cualquier situación, ¿sí? Una gran capacidad de amar, ¿bien? Todo lo puede, todo lo supera, todo lo hace, ¿sí? Esto está en su corazón, mira todo lo que tiene en su corazón, acá no habla ni de rencor, ni de que se olvidó, ni nada. Acá es una persona que quiere estar en tu vida, claramente, es un amor por destino. Pensamientos. Me sale la justicia, arcano mayor, el diablo y los enamorados, ¿bien? Ok. Esta persona en sus pensamientos realmente siente que quizás puedan haber otras personas involucradas, ¿sí? De parte tuya, ¿bien? Quizás piensa que de tu parte solo hay una entrega sexual, solo hay una entrega pasional, que no hay una entrega profunda de compromiso y amor, ¿sí? En sus pensamientos. Es muy probable que piense que vos ya estás con otra persona, ¿sí? O que debes elegir entre dos opciones, lo conocido y lo duradero, y lo novedoso e intrépido, ¿bien? Acá hablaba de mucha pasión, de mucho amor también, sus pensamientos, atracción, ¿sí? Pero, bueno, sus pensamientos a él se quiere dejar llevar, ojo con eso, ¿sí? Quiere un compromiso, ¿bien? Y al salirme del arcano mayor de la justicia, yo diría que esta persona necesita un equilibrio, esto se complementa, necesita un equilibrio, ¿sí? Necesita que sean justos con él como él lo es con los demás, para poder dar otra oportunidad. Ojo con los consejos del tarot, hay que tomar lo que realmente ayuda a que esto evolucione, ¿sí? Él quiere con inteligencia dirigir el futuro de ustedes, ¿sí? Quiere dar una nueva oportunidad en su mente, ¿bien? Tiene sentimientos cálidos, claramente esta persona tomó una decisión, ¿sí? Pero en este momento está muy analítica, su mente está muy analítica. Claro, como dije anteriormente, está viviendo los pros y los contras de todo lo que ustedes vivieron, ¿sí? Y también tiene esos pensamientos de mucho deseo hacia vos, y quizás piense que vos estás con otra persona, o bueno, que tenés que elegir, o sea, tiene varios sentimientos encontrados acá, ¿sí? En cuanto a la acción para mayo, me sale la sacerdotisa, ¿bien? Como arcano mayor, me sale el rey de oros y la rueda de la fortuna. Acá hay movimiento, acá esta persona aparece claramente, mes de mayo, principios de junio. Esta persona aparece en tu vida, tiene los sentimientos súper claros, los que tiene hacia vos. Quizás tengan algunos pensamientos que no concuerden con la realidad, pero eso es cuestión de una comunicación, una comunicación sincera, donde ustedes puedan hablar y puedan decirse las cosas de frente, ¿sí? Sin recriminar, siempre pensando el futuro, reconstruir. Esto es reconstrucción de una relación. Acá se reconstruye algo de cero, ¿sí? Cuando se reconstruye una nueva relación, donde se tengan que volver a enamorar, ¿sí? Y esta persona lo va a lograr. Tiene el arcano del mago, lo va a lograr. Bien. En cuanto a la acción, entonces me sale la sacerdotisa, que nos habla mucho sobre una persona que quiere un amor tranquilo, leal, ¿sí? Que por el momento piensa mejor solo que mal acompañado por todos los pensamientos encontrados que comenté acá, ¿sí? Pero piensa a futuro, reflexiona. O sea, está teniendo una reflexión muy grande en su interior, esta persona, ¿sí? Y realmente piensa con mucha sabiduría, ¿sí? Mira el pasado con alelo, anhelo, te extraña muchísimo. Y quiere tener una vida materializada con vos, ¿sí? El rey de oros es un hombre rico, el rey de pentáculos, ¿bien? Donde es muy bondadoso, muy influyente, ¿sí? Reúne todas las cualidades para tener una pareja estable. Así que, Aries, esta persona está muy comprometida. Y al salirme la rueda de la fortuna, yo diría que esta persona viene muy pronto a tu vida, ¿sí? Esta carta nos recuerda que todo es cíclico. Que hoy estamos arriba, mañana estamos abajo. Que nada es permanente, quieto y estable, ¿sí? Que todo se mueve, ¿bien? Acá habla de un cambio favorable de las circunstancias que estamos viviendo, ¿sí? Un éxito rotundo. Claramente, si ustedes estuvieron viviendo una relación tóxica, una relación cíclica, eso se termina porque esta persona vuelve a tu vida con un cambio rotundo de mente y espíritu. Hermosas cartas, Aries, te salieron. Me encantan cuando son tan, tan positivas. La verdad, me ponen muy contenta. Compartan videos. Déjenme comentarios en la descripción. Así leo qué les pareció la lectura. Cuéntenme cómo se adecuó a su vida. Denme el apoyo con un like. Y los espero en el chat en vivo de hoy a la noche que va a estar re divertido. Beso grande, Aries. Beso para todos. Hasta luego.